Bien mis amados, damos gracias a Dios de estar aquí y quisiera si usted pudiera, si el frío le permite sonreírse, sonríase que el Señor le ama. A veces el frío como que nos pone un poquito tenso la sonrisa, pero que bueno, el corazón alegre, hermosa, el rostro, ¿cuántos están alegres de estar en la casa de Dios? Amén, amén, amén. Por eso con alegría de corazón siempre celebremos estar en la casa de Dios, es mejor un día en su casa que mil días fuera de ella. Amén. El estar en la casa de Dios amados genera tantas bondades a favor nuestro y a favor de su propósito en nuestras vidas también. Amén. Preferimos estar en su casa. Hemos hecho bien en venir, no importando distancia ni clima, es mejor estar en su presencia. Amén. Aquí es que debemos estar en el nombre de Jesús. Y aquí estamos. Amén. Ahora le decimos al alma, alma mía, ven, no te quedes fuera. Como decía David, alma mía, alaba a Jehová. Porque podríamos haber venido con el cuerpo y dejar el alma en los afanes y en las cosas de este mundo y las cosas que atender y estar aquí. Y allá hace muchos años se escuchaba un ritmo que se llama bachata. No sé si alguno lo escucha. No, seguro los dominicanos lo conocen y todos los hispanoamericanos. Que decía, estoy aquí, pero no soy yo. Pero nosotros no. Estamos aquí y somos nosotros delante del Señor. Amén. O sea que hemos venido aquí integralmente. Espíritu, alma y cuerpo adora al Señor. Se somete a Dios. Se dispone para Dios. Quiero ir a Dios. Amén. Amén, Pastor. Quiero ir a Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición. Bien, mis amados. Vamos a la palabra del Señor. Quiera Dios completarnos o aportarnos más. Antes de entrar en la lectura, le doy gracias a Dios por esta honra tan hermosa de poder estar con ustedes. Bien, vamos a la Biblia. Primera de Timoteo. Capítulo 3. Hemos estado ahí mirando. Miramos algo el jueves y queremos seguir indagando en Dios en una instrucción que es bastante sencilla. Pero lo sencillo no quita lo eficaz. Amén. Si usted es de... Sí, el segundo es de Timoteo. Fue ahí que leímos, ¿verdad? ¿Ahí dije primera? No vamos a discutir por un número. Vamos a llevar la fiesta en paz. O sea que no vamos a discutir por un número. No han notado ustedes que hay discusiones que son banales completamente. Por una pequeña cosa, una cosa que se podría considerar ínfima o a veces tonta por causa de la soberbia del hombre. Se vuelve una discusión. Está bien. Por un número no vamos a discutir. Amén. Bueno, con sabiduría se edifica la casa. Leímos la vez pasada y vamos a leer en el mismo texto. Si usted, por favor, recuerda el texto. Yo creo que usted lo recuerda. Creo yo. Si no lo escribió, lo debe recordar. Para que usted vea lo que decía nuestro pastor de los sinvergüenza que es la memoria. Este texto lo leímos el jueves y es posible que no lo recordemos. Pero aquí la tecnología ayuda demasiado y ayuda tanto que uno se inclina tanto que a veces uno ni hace esfuerzo por pensar. Y es bueno de vez en cuando quitarse un poquito de la tecnología y ejercitar la memoria, la mente. Porque si no, uno se acostumbra tanto que hasta para llegar a su casa tiene uno que poner... Yo le decía a un hermano, el GPS es bueno porque te dice rutas, te calcula el tiempo y todo. Pero a veces uno se acostumbra tanto que hasta para volver a su casa tiene que... Impresionante. Y yo creo que... Yo le dije a un hermano, eso es por el tiempo. No se cree que porque todo no se sabe la ruta. Es por el tiempo para darle una mejor ruta y todo. Pero de vez en cuando es bueno soltar esas cosas y ejercitar la memoria. Amén, mis amados. Amén. Gloria a Dios. Damos gloria a Dios por la tecnología. No la invalidamos ni la rehusamos tampoco. Damos gracias a Dios porque imagínense que no tuviéramos este micrófono. Fue difícil hablar de un escenario así, tan duro, tan fuerte. ¿Listos? Bien. La palabra de Dios dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me han sobrevinido, los sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Más, los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Catorce. Pero tú persiste en lo que has aprendido. Vamos, alguien diga conmigo, persiste en lo que has aprendido. Es una palabra clave en este tiempo. Persistir en lo que hemos aprendido. Persistir y no desistir en lo que hemos aprendido. Y dice, y que desde las niñez, me brincaron el catorce, me le pueden dar para atrás el catorce. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta noche, en su palabra, en esta mañana. Para que usted vea como uno se acostumbra, ¿eh? Dije noche ya. Pero no vamos a discutir por eso tampoco, ¿verdad que no? Bueno. Sí, porque a veces uno como que... Eso me recuerda mucho al pastor. Cuando el pastor dice, a veces uno dice Pedro por Pablo, dice Juan por Mateo, pero eso nos acuerda a nuestra humanidad también. Bien, mis amados. El Señor nos ha venido hablando en estos últimos días de hacer un deuteronomio. Hicimos uno, creo que nos nutrió bastante el jueves. No sé si alguien puede decir amén. Yo fui muy nutrido, fui confirmado, fui reanimado, fui realineado, fui de nuevo retroalimentado. Y como decía nuestro pastor, es una gran verdad de la instrucción. La repetición es la madre de la enseñanza. Y continuamente la repetición, la repetición va fijando la enseñanza. La práctica de lo que usted aprende perpetúa la enseñanza. Usted puede haber aprendido una habilidad X o Y, pero si no la practica, se le puede olvidar o perder destreza. Eso pasa, por ejemplo, con los idiomas. Y de eso le compartía. Los idiomas puede ser que usted haya aprendido un idioma, pero lo dejó de practicar. Pasaron los años y cuando usted intenta volver a hablar, usted se siente como que está aprendiendo a hablar otra vez. Porque perdió la práctica. Amén. Entonces, nosotros en la vida de la fe tenemos que entender el principio pragmático también. La praxis. El llevar a cabo, el llevar a práctica lo que Dios nos ha enseñado. Hay cosas que son fáciles de asimilar aquí, pero necesitamos bajarla al corazón y llevarla a la práctica. Atesorarla en el corazón para no pecar contra Dios llevándola a la práctica. No es suficiente saberlas. Hay cosas que hay que hacerlas. Amén. Porque entonces el saber nos compromete. No sé si usted sabe que saber compromete. Por eso usted ve que cuando pasa algún suceso extraño, todo el que estaba por ahí, lo recogen y lo llaman a ser testigo. Porque esa persona tiene una idea, o vio o escuchó lo que pasó. Entonces, porque tiene información, está comprometido a darla. Tiene un compromiso de darle información. Porque el saber compromete. Diga conmigo, el saber compromete. Y muchas veces el saber embanece también. ¿Cuántos saben que el saber embanece también? Que hay personas que por saber se han embanecido y en cierto modo eso ha generado un mal. Porque sabiendo mucho, se creen superiores y también se distancian de los demás y miran a los demás por encima del hombro. Porque el saber también embanece. Porque el saber también embanece. Líbranos el Señor de usar lo que sabemos para embanecernos. Si no por el contrario, que lo que sepamos o lo que hemos aprendido, lo usemos para edificar. Amén. Que nuestra edificación sea notoria cuando también podemos compartir con otros de lo que hemos aprendido. Amén, mis amados. Carecería de sentido saber mucho como para gloriarse. Porque aún, amados, aún una bendición que no se comparte carece de sentido. Las bendiciones de Dios y las bondades de Dios son para compartirlas también. Y para testificar de ellas también. Si Dios ha tenido misericordia de mí, me ha honrado en cualquier área de la vida natural como espiritual. Si yo me quedo con ella y no la comparto, tal bendición carece de sentido porque Dios nos da para dar. Nos bendice para bendecir. Y nos enseña para instruir también. Solamente un enseñado puede enseñar a otros también. Por eso es necesario que los que somos un poquito más entendidos recordemos el valor de lo que hemos recibido. Por eso Pablo habla a Timoteo de persistir en lo que has aprendido. El Señor nos habló mucho el jueves de eso, de que persistamos en lo que hemos aprendido. Y hay algo que el Señor trajo a mi corazón durante el tiempo de meditación. Y es que recordemos que una profecía nueva no anula la vieja. Que miremos que las profecías son como completivas. Como si Dios estuviera preparando una escalera profética donde Dios va elevando niveles, donde Dios va elevando revelación y gracia. Concomitantemente la revelación y la gracia va elevándose también. La demanda también se va elevando. Se va elevando. Pero siempre la honra será mayor que la demanda. Diga conmigo, siempre la honra será mayor que la demanda. Entonces, a la honra ser mayor que la demanda, no tenga temor si el Señor en su misericordia le demanda. Porque la demanda es porque tiene honra. Amado, cuando una persona siente demanda, es porque ya tiene honra. El que no siente demanda en los caminos de Dios, es no asimilado que tiene alguna honra en la casa de Dios. Ahora, cuando una persona asimila que tiene una demanda en sus hombros, en su mente y en su corazón, es porque ya está recibiendo reconocimiento de la honra. La honra, no quiere quedar mal, no para que se lo vean a usted, no para que lo aplaudan a usted, no para que lo reconozcan a usted, sino para que Dios sea glorificado. Amén. Amén. Denle un aplauso como con... Aleluya. La preocupación de Dios en Pablo para Timoteo, sigue siendo la preocupación de Dios sobre los padres espirituales. No ha cambiado. El Dios nuestro no cambia. Él es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos de los siglos. Y muchas veces no interpretamos bien, y lo digo como hijo espiritual también que soy, hijo ministerial que soy, de que muchas veces los padres, y los que son papás aquí pueden decir, eso es verdad, tenemos que insistir mucho sobre los hijos para que se logre algo, a ver si se logra algo. Y a veces no. A veces no se logra, porque uno se cansa de repetir, y repetir, y repetir, y repetir. ¿Y qué va? No. Eso pasa en la iglesia. Del mismo modo pasa en la iglesia. En diferentes rangos pasa en la iglesia también. O sea, muchas veces el padre insiste, y estamos hablando del padre del cielo. Por revelación el padre ministerial insiste. Y la insistencia es constante, como una gotera en la cabeza. Y cualquiera puede creer como que el pastor no tiene mensaje. No, no es que el pastor no tiene mensaje. Es que Dios va a insistir, 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 hasta que logre el propósito. Pero muchas veces, aún insistiéndonos Dios, a través de sus siervos. Amados, qué duros somos. Qué duros somos porque la voluntad todavía no está dispuesta a asimilar. Que es Dios que te está hablando. Es Dios que te está mostrando. Es Dios que te está diciendo. Por todos lados te dice Dios. Eso me acuerda mucho a mi pastor con el 9-11. Aquella vez, aquel tiempo que el pastor vivió. Que era algo que era, mirá para acá, 9-11. Mirá para allá, 9-11. Señor, 9-11. Por todos lados, 9-11. Dios hablando. Así nos pasa a nosotros. Cuando el Señor quiere mostrarnos algo, hermano. Mire, hasta en la sopa le va a salir eso que Dios le quiere revelar. Eso es verdad. Y dé gloria a Dios que es una revelación de Dios que le va a salir en la sopa. Amén. Así Pablo insistía sobre Timoteo. Porque Timoteo representaba la continuidad del propósito del ministerio apostólico. Y eso es muy importante para la visión del reino también. Que la continuidad esté clara. Que las nuevas generaciones estén claras. Y estén afirmadas y confirmadas. Es muy importante. Y eso refleja paternidad madura y paternidad sana. ¿Por qué? Porque el Padre que ama traspasa los principios y valores a sus hijos tal como Él los recibió. Amén. Y es bíblico completamente lo que les estoy diciendo. Lo estoy diciendo en palabras mías, pero se lo puedo mostrar por la Biblia. Por ejemplo, el apóstol Pablo no estuvo en la cena del Señor. Él no estuvo ahí cuando Jesús lavó los pies. Ni estuvo ahí cuando Jesús sirvió el pan y el vino a los discípulos. Pero los recibió por revelación. Y en Primera de Corintios, Pablo, capítulo 11, Pablo habla y le dice a los discípulos. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús aquella noche tomó pan y lo partió. ¿Por qué? Porque como Padre quería traspasar lo mismo que lo recibió. Ese es el corazón de un Padre sano. De un Padre íntegro que quiere traspasar lo mismo que recibió. Y a veces los padres queremos hacerlo. Muchas veces con insistencia. Muchas veces hasta con desvelo por los hijos. Yo no sé si aquí algún papá ha querido metérselo adentro al muchacho. Sea sincero conmigo y dígame, sí, pastor. Levánteme la mano y dígame. ¿Usted se le quiere meter adentro al muchacho? Porque dice, pero muchacho entiende lo que te estoy diciendo. Es por tu bien. Es para bien tuyo. Yo quiero evitarte los dolores que yo sufrí. Yo no quiero que tú pases lo que yo pasé. Sin embargo, hay algo que tenemos que entender todos. Es que tú tienes que hacer experiencia. Y las experiencias tuyas tienes que hacerlas tú. Amén. Y esas son las armas individuales que muchas veces todos tenemos que desarrollar. Las experiencias se constituyen en armas después. Pero los padres queremos, como nuestro pastor nos ha enseñado. Perdonen que hable en cierto modo. Tengo que repetir muchas veces lo que he aprendido. Porque aquí entre nos, aunque nos oyen por radio y televisión. Yo estoy haciendo una memoria de todas las cosas que yo tengo en mente que he aprendido de mi pastor. Sí, la estoy escribiendo. O sea, no la puedo decir todas porque no la tengo aquí ahora mismo escrita todas. Porque estoy en proceso. Por ejemplo, he aprendido a amar a Dios. He aprendido a temer a Dios. He aprendido a darle valor al ador. He aprendido a esto, he aprendido a lo otro, he aprendido aquí, he aprendido allí. Y llevo un listadito bueno ya. Y tengo otro que dice, cosas que estoy aprendiendo de mi pastor. Porque sigo aprendiendo. La fuente está llena, hay que seguir aprovechando. ¡Aleluya! Y le compartí a uno de los siervos, voy a decir su nombre con toda confianza, al pastor Patricio. Y le decía, mira, esto que yo estoy diciendo, yo no me lo estoy inventando, hermanos. Yo creo mucho en la gente que escribe. Creo muchísimo en eso, en la gente que escribe. Y le decía, Patricio, tengo dos renglones, pero me falta uno. Y dice, ¿cuál? Digo yo, las cosas que me faltan por aprender todavía. ¿O acaso usted no cree que nos faltan muchas cosas por aprender todavía? Por eso nos debe dar deseo de valorar lo que ya hemos recibido, de gozo, de saber que estamos aprendiendo, pero tener expectativa de que vamos a seguir aprendiendo en el nombre de Jesús. Amén. ¡Aleluya! Amén. Dale el aplauso con ánimo, hermanos. Sáquese la mano de los bolsillos y dale el aplauso con ánimo al Señor. Los hermanos del Bronx, démosle el aplauso al Señor. Dios nos ha enseñado, nos está enseñando y nos enseñará. Manada del cielo, gracia, revelación. Y eso es bondad de Dios. Y entonces la preocupación apostólica de Pablo es la misma revelación en el contexto del Padre espiritual. Pasar las instrucciones a los hijos tal cual él las recibió para bien de los hijos y para bien del propósito. Porque al final y al cabo, en última instancia, ¿a quién se le parece esa expresión? Claro, al pastor. En última instancia lo que importa es el propósito. Amén. Bien. ¿Está conmigo, iglesia? Amén. Por eso debemos persistir en lo que hemos aprendido. Persistir y no desistir. Hasta lograrlo. Cuando usted lee la historia de Edison, por ejemplo, dice que Thomas Alva Edison, el hombre que inventó la bombilla, inventó muchísimos artefactos que hoy son usados todavía, dicen que él hizo tres mil intentos en encender una bombilla. Y alguien le dijo, wow, tú has tenido tres mil fracasos. Y él dijo, no, yo he tenido tres mil intentos hasta que lo logré. Que usted no lo haya logrado, no significa que no lo logrará. Lo que me dice a mí, que usted debe persistir, persistir, persistir hasta que lo logre en el nombre de Jesús. Si no le ha logrado, persista hermano, persista hermano, persista hasta que lo logre en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la repetición es la madre de la enseñanza. Y después que usted lo logre, entonces ahora persista en lo que usted ya aprendió. Practíquelo, practíquelo, para que se perfeccione en el nombre de Jesús, para que madure en el nombre de Jesús. Amén, mis amados. Bien, eso va como la introducción conectando con lo del jueves, pero es la misma instrucción de hoy, pero en otra dimensión. Pablo, que escribe a Timoteo dos cartas pastorales, tenía una seria preocupación por Timoteo, porque era joven, uno, y le iba a tocar un manto de mucha demanda. Y eso tiene mucha explicación por qué era la insistencia de Pablo. Porque te va a tocar un manto que te va a demandar. Tú tienes que estar preparado, tú tienes que estar habilitado. Por eso te quiero exhortar y no voy a dejar de exhortarte. Dele para atrás a su Biblia, vaya a Primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer en el versículo 11, hasta el 16. Si usted lo logra conmigo, amén. Ok, dice el apóstol a Timoteo, le dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. 15. Ocúpate otra vez. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo. ¿De quién que hay que cuidarse? De uno mismo. Y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Este texto lo vamos a utilizar en esta mañana, con varias cositas. Una de las cosas que el Señor, en estos días de lectura, puso en mi corazón que les comparta a ustedes de una manera, a modo de exhortación, es esta. Que observemos los detalles de las enseñanzas. Porque vemos las enseñanzas macro, el grueso de la enseñanza. Pero hay detalles en las enseñanzas que son valiosos. Hay gestos, palabras, que determinan el valor que tiene esa enseñanza. ¿Le puedo dar una? Pido permiso, si me pueden dar una. Si me dan permiso, yo lo digo. ¿Mi pastor, usted me da permiso? Por ejemplo, cuando mi pastor dice, dame tu atención acá. Hermano, pare las orejas. Porque lo que te va a decir tiene un nivel de relevancia. Nosotros, cada vez que escuchamos esa expresión, dame tu atención acá. Muchas veces estamos todavía como... No, hermano. Cuando el pastor diga, dame tu atención acá. Póngase en posición de expectativa. ¿Qué me va a hablar Dios? Porque por revelación, lo que él está percibiendo tiene mucho valor. Amén. Entonces, Pablo, le da a Timoteo el consejo de ciertos detalles. Amados, hay cosas pequeñas que pueden hacer grandes diferencias. Cosas pequeñitas que pueden hacer grandes diferencias. Incluso las relaciones interpersonales, laborales, profesionales, empresariales, muchas están basadas en detalles técnicos, en detalles de legalidad, en detalles de transparencia. Si es una relación sentimental, los detalles tienen que estar involucrados. Es muy difícil una relación sentimental donde no haya detalles que reflejen amor o que reflejen ternura. Amén. Una negociación debe reflejar, tener los detalles de legalidad. Un negocio tiene que tener los detalles de legalidad. Hay detalles que son pequeñas cosas que pueden determinar mucho. Por eso, el Señor me ha hablado de que pongamos atención a los detalles. Y aquí en este texto hay varios detalles que podríamos nosotros mirar. Como vimos en 1 Timoteo 4. Vamos a mirarlo otra vez. Donde leímos, vamos a mirar el versículo 11. Dice, esto manda y enseña. O sea, ya Pablo no solamente está dando un mandamiento, sino también diciendo, tú debes enseñar esto. Amado, para enseñar debemos aprender primero. ¿Sí o no? Entonces, esto manda y enseña. Pero le hace un énfasis a Timoteo, que es un énfasis que a nosotros nos debe también llamar la atención. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Por qué le dice Pablo esto a Timoteo? Precisamente porque la juventud siempre ha sido un tema de cuestionamiento en muchas áreas. A veces cuando vemos a una persona muy joven, lo descalificamos porque es joven. A veces también lo desconsideramos porque es joven. O a veces no le damos el respeto que merece porque es joven. En Dios, eso hay que tumbarlo de aquí. Porque a Dios la edad no es un obstáculo para Dios. Ser joven no es un obstáculo para Dios. Ser un niño no es un obstáculo para Dios. Ni ser un adulto maduro tampoco. En otras palabras, Dios no se rige como nosotros en la cronología humana. Dios se rige en la cronología eterna. Él habita la eternidad. Para Dios es lo mismo un niño de 20 años que un anciano de 80 años en el contexto del propósito. Me comunico, mis hermanos. Hablo en el contexto del propósito. Obviamente, si lo bajamos a la realidad humana, uno de 20 y uno de 80, obviamente de 20 corre más rápido. Y se para más rápido porque los años tienen su verdad y fluyen en este cuerpo. Pero no en el propósito espiritual. En el propósito espiritual, 15 años y 50 para Dios es lo mismo. Pero, como los hombres juzgamos según vemos muchas veces, muchas veces. Y se ha demostrado bíblicamente que juzgamos según vemos. Por ejemplo, Jesús, Israel, no los recibió porque no tenía apariencia. Juzgaba las apariencias. Amén. David, cuando enfrentó a Goliat, Goliat lo menospreció porque juzgaba las apariencias. Era un muchacho. Saúl, cuando vio a David, también lo menospreció porque era un muchacho. David es un ejemplo hermoso. Y vamos a leer un poquito de un historial, así que por la Biblia. Vamos a ver cómo Dios nunca descartó a los jóvenes. Y señal de esta palabra fue que los jóvenes se quedaron aquí hoy. Amén. Amén. Sí, porque es necesario que los jóvenes escuchen que en la verdad del Espíritu, en la verdad de lo eterno, ellos juegan un papel importante para Dios. Y Dios los tiene en su agenda. Amados, nosotros no somos ninguno casualidades aquí. Todos somos propósitos. Pero muchas veces nuestra juventud nos autodescalifica porque nos vemos como que no. Pero ¿quién ha dicho que no? Si Dios no hace excepción de personas. Dios te puede usar y te quiere usar y te está preparando para usarte también. Amén. Y literalmente esa es una de las barreras que debemos ir venciendo. ¿Por qué? Porque Dios está levantando una nueva generación que subirá en su casa como plantillo en la casa de Jehová que fructificará, que llevará su gloria y que cargará la revelación depositada. Y le preguntaba al pastor Dago, Dago, ¿cuándo fue que empezamos los retiros de jóvenes? Fue en el 2016, ¿verdad? Duramos 16, 17, 18 y 19. Y yo le daba un poquito para atrás a la mente, los jóvenes mirándome a mí. El único que se ha puesto viejo soy yo. Porque todos ustedes eran muchachitos y muchachos y ya están muchos casados, muchos con hijos. Yo abracé a Jonathan y no lo podía. Jonathan, ¿qué es lo que te ha pasado? No fue que él se infló, es que yo me he ido encogiendo. ¿Dónde está Jonathan? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está por allá atrás. Precisamente porque los muchachos de ayer hoy son los jóvenes, pero mañana serán los adultos. Y en esa generación pesa un compromiso. Y en nuestro deber paternal, como adultos también, ayudar y cooperar con ellos, en toda nuestra devoción, orar por ellos. En todo lo que dependa, colaborarles para que sigan enfocados y adelante. Porque tarde que temprano, ellos son la generación, si Cristo tardara en venir, ellos son la generación que van a continuar el legado. Entonces, no tengamos en poco a los jóvenes. Demosle siempre el valor en nuestras oraciones y creamos que sobre ellos hay dones, hay talentos y hay llamados. Que son hijos de propósitos, hijos de profetas, que no nacieron por voluntad de carne y sangre, sino por diseños eternos. Y en el tiempo señalado, el Padre les dirá por qué los trajo a la existencia y por qué los trajo en un hogar cristiano y por qué los trajo a esta iglesia, donde la visión profética es viva cada día. Hijo de profeta, Dios tiene propósito contigo. Hijo de profeta, tú no eres casualidad. Hijo de profeta, hay una gracia sobre ti que Dios la va a despertar. Hay una unción sobre ti que Dios la va a despertar. Todo es asunto de tiempo. Amén. Gloria al Señor. Ahora, mirándolo en la Biblia, vamos a ver brevemente cómo Dios nunca desconsideró jóvenes que tenían un corazón dispuesto para él. Recuerden que hablamos de dispuesto, pero también disponibilidad para Dios. Por ejemplo, si usted se va a la Biblia y ve en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 2, va a encontrar a un joven que es un tipo de Cristo en el antiguo pacto. José, Génesis 37, versículo 2, dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, ¿cuántos años? Apacentaba a las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Informaba a José a su padre la mala fama de sus hermanos. Eso le creó mucho problema a José después. Pero José llega a ser precisamente quien preserva su casa, quien preserva a su familia, por cuanto era un joven de propósito. Era un joven de propósito. 17 años tenía José. Oiga, era un muchacho, literalmente. Samuel, venga conmigo a la Biblia. Primera de Samuel. Habla, literal, para no confundirnos con el texto. Cuando Ana desteta a Samuel y lo lleva al templo. ¿Sabe a qué edad se destetaba un niño en Israel? A los tres años. A los tres años, Ana ya tenía claro y confirmado que ese era un niño de propósito. Y fue y se lo llevó a quien tenía que llevárselo. Al Señor. Y se lo dedicó al Señor. O sea, desde niño fue consagrado y dedicado al Señor. Samuel. Y nadie fue tan elevado como Samuel en dimensiones de gracia también. La criada de la esposa de Balaam, segunda de Reyes 5.2. Abra su Biblia, segunda de Reyes 5.2. Dice. Y de Siria habían salido bandas armadas. Habían llevado cautiva a la tierra de Israel. A una muchacha a la cual servía a la mujer de Naamán. Esta muchacha fue la que tuvo la revelación de decirle a su ama. Si mi amo fuera y el profeta orara por él. Era una niña, pero ya conocía, era una muchacha, ya conocía al profeta, ya conocía los portentos, milagros y prodigios del profeta. Y era una muchacha. En otras palabras, tenía un ojo profético. Los jóvenes no podemos quitarle, ni podemos descalificarle que tengan ojos proféticos también. Que vean en lo profético también. Al contrario. Oramos que los jóvenes tengan ojos proféticos. Que puedan discernir la honra y la gracia que tienen de parte de Dios de pertenecer y de haber nacido como hijo de profeta y estar en una casa profética también. Esa debe ser una oración también para que nuestros ojos, los ojos de los jóvenes sean abiertos. Le estoy hablando de los jóvenes que más quise hacer énfasis en la Biblia. ¿Por qué? Porque creo que Dios quiere que los jóvenes hagan también uso de lo que Dios ya ha señalado también. Ha señalado que nos ocupemos, que persistamos en lo que hemos aprendido. Tres. El Rey David. Primera de Samuel 16, 11 al 13. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, que no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. 12. Envió pues por él e hizo entrar. Y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es el 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Dicen los estudiosos que David tenía 15 años, tenía menos de 20, por una razón histórica. Solamente los mayores de 20 años iban a la guerra y David no fue a la guerra. David se quedó en casa porque era un muchacho. A los 15 años lo ungió Jehová y a los 30 años lo puso en el trono. Y lo dice la Biblia, más adelante, si usted va a 2 Samuel capítulo 5, versículo 4. Abra su Biblia. 2 Samuel 5, 4. Esta es segunda de Samuel ahora. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. ¿Cuántos años tenía David cuando comenzó a reinar? Pero ya tenía 15 años de haber sido ungido. Lo que significa que una cosa es la palabra profética y otra cosa es el cumplimiento profético. Dios te puede dar una palabra hoy y puede cumplirse mañana, pero podrá 5 años, pero como fue de Dios se va a cumplir hermano, se va a cumplir. La palabra que Dios te ha dicho se va a cumplir. Reténla, guárdala, acaríciala, créela, proclámalala, declárala, desátala, léela, gózala, porque se va a cumplir. Escribe la visión, escribe la palabra, porque ciertamente como es palabra de Jehová, se cumplirá y no tardará, dice la Biblia. A David le duró 15 años ahí, pero se cumplió. Igual como fue con Abraham, pero bueno. Le estoy hablando de jóvenes, históricos, bíblicos, que en su momento ellos mismos quizás ni pensaban que Dios tenía planes con ellos. Quizás algunos de los jóvenes creen que nacieron en una familia cristiana, en una familia profética, por pura casualidad. Mi papá es pastor, mi papá es un siervo. Pero no, Dios te puso ahí, porque esa es la familia donde Dios va a desarrollar en ti también su propósito. Nada es casual en Dios. Nada es casual en Dios. Todo tiene propósito. Aún nuestros hijos que estén desviados, o estén apáticos, o estén desenfocados, hermano, el Dios nuestro lo va a alinear, lo va a firmar, lo va a traer, lo va a enderezar y va a cumplir su propósito. Porque Dios es fiel. Herencia de Jehová son los hijos. Y Él cumplirá su propósito en ellos. Nosotros tenemos una sola misión, es retener la convicción de que Dios lo hará. No me pregunte cómo, ni usted tampoco pregúntese cómo. Crea solamente. Crea solamente. Porque es nuestra costumbre y también nuestra humanidad nos viene el razonamiento de cómo será esto. Si yo veo a este muchacho tan distraído, tan desenfocado, tan quitado de esto, lo veo en otro mundo, lo veo en otra galaxia. No se pregunten eso de cómo, cuándo, cómo. Dios lo hará porque Dios es Dios y para siempre su misericordia. Crea la palabra. El Señor lo hará en su tiempo. ¿Cómo? No sé. ¿Cuándo? No sé. ¿A través de quién? No sé. Pero algo sí sé. Es que lo hará. Así caliéntese tu corazón en la palabra profética. Si tus hijos no están, vendrán. Si están descaídos, se levantarán. Si están desalineados, se alinearán. Si están desenfocados, se enfocarán. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. ¿Por qué? Porque yo lo creo también. Oh, gloria a Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos. El Rey Josías. Rapidito. Rey Josías. Segunda de Crónicas 34.1. De ocho años era Josías cuando comenzó a reinar. Y treinta y un años reinó en Jerusalén. ¿Cuántos años era Josías? Ocho años. Era un niño, niño, niño. Completamente. Pero era un niño de propósito. Lo que significa que Dios no escatima la edad. Jeremías. La Biblia no dice. Algunos tienen ideas, pero la Biblia no lo dice. Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 7. Vaya conmigo, rapidito. Jeremías capítulo 1, del 4 al 7. Estamos hablando, cuando Pablo le dice a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud. Precisamente porque en la juventud hay propósitos. En los jóvenes hay propósitos. Entonces, muchas veces los mismos jóvenes, por verse jóvenes, dicen, no, todavía no es mi tiempo, no es mi hora. Cuando yo sea mayor, cuando yo sea viejo, cuando yo goce mi vida, cuando yo sea esto, cuando yo me case, cuando yo tenga hijos. Entonces, no, amado, el tiempo de Dios es el tiempo de Dios y el tiempo de Dios llegará para ti. Y creo que está cerca de ti. Creo que está cerca de ti. Creo que está cerca de un levantamiento, de un mover entre los jóvenes poderoso. Un mover entre los jóvenes glorioso. Un mover entre los jóvenes de alabanza, de adoración, de intercesión, de profecía, de evangelismo, pastoral. Oh, gloria a Dios, yo lo creo. Y confío en esa verdad. Y será de gran gozo y consolación saber que la semilla sembrada cayó en buena tierra y que dio su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y nuestros ojos serán consolados. Y lo que sembramos con lágrimas, mi pastor, lo cosecharemos con regocijo. No fueron en vano las oraciones intercesores, no fueron en vano las oraciones, amados hermanos y hermanas padres, para que nuestros hijos llegaran al conocimiento y la revelación de la gracia. Porque nacieron bajo pacto y propósitos eternos. El tiempo Dios lo tiene, pero yo creo que está muy cerca. De tu casa está cerca. Amén. Ah, gloria a Dios. Dale el aplauso al Señor. Amén. Amén. Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 7 dice, la palabra de Dios. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formase, ahí entre la soberana escogencia de Dios, en el vientre te conocí y antes que naciese te santifique y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque yo soy niño. Y me dijo, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y aquí viene lo mismo que Pablo le está diciendo a Timoteo, porque Jeremías puso como pretexto ante el llamado a su juventud. No, Señor, yo soy un niño, ¿cómo tú me vas a mandar a mí? No, 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 no me, no me, no me, no me, en dominicanas decimos, no me vengas con esa. O sea, a otro perro con ese hueso. No me vengas con ese cuento. Que tú eres un niño, a mí no me importa que tú eres un niño. Tú vas a decir todo lo que yo te mande a decir. Solamente necesito que me prestes la boca y que me seas obediente, punto. Le danos una excusa. Por eso Pablo dice a Timoteo que ninguno tenga en poco tu juventud. En otras palabras, no te dejes amadrentar porque te ven joven, porque te ven muy joven. O no te dejes desconsiderar porque algunos desconsideramos. No lo digo porque sea aquí. En muchos lugares se desconsideran a los jóvenes porque los jóvenes no se ven como si fueran jóvenes de propósitos. En esta casa profética no es diferente, al revés. Los niños de esta casa profética tienen la palabra profética para que ellos también profeticen. Nuestros niños profetizarán, nuestros jóvenes verán visiones, nuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre toda carne se derramará el Espíritu Santo. ¡Aleluya! 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 No hay acepción. La edad no es una excusa, la edad no es un pretexto, la nacionalidad no es pretexto, el idioma no es pretexto, Dios no le importa nada de eso, Él es Dios. Solamente sé de tu voluntad y verás como Dios hará. En el nombre de Jesús. Jeremías puso el pretexto, ¡ah, yo soy un niño! Dios le dijo, ¡ah! No me venga con eso, Jeremías. Que a mí no me importa que tú seas niño, tú vas a decir lo que yo te diga. ¡Amén! O sea que esa excusa, hay que tumbarla de raíz, sacarla de raíz. No, porque yo soy, aún yo soy nuevo en la fe. A veces usamos ese pretexto como yo soy nuevo en la fe. Déjeme decir algo hermoso de los que son nuevos en la fe. Bendigo a Dios por los hermanos que se reconciliaron, los hermanos que recibieron al Señor. Los que son nuevos en la fe, tienen una ventaja enorme. Porque ellos tienen todo alrededor de ello, para evangelizarlo. Ya nosotros, los que tenemos muchos años en los caminos de Dios, no tenemos el mismo radio de alcance. Ya nosotros, casi todas nuestras amistades son cristianas. ¿Sí o no? Pero los que recién se convierten, tienen a todo el mundo alrededor de ellos. Que no son conocedores de la verdad, ni de la bondad de Dios. Y ellos pueden ir y decir, grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Ha tenido misericordia. Yo estaba extraviado. Yo andaba en tinieblas. Yo no sabía que estaba ciego. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Y me abrió los ojos. No tendrá que ser el predicador que use todos los términos y las reglas homiléticas como para hacer un sermón. No. El mejor sermón es tu testimonio frente a los demás. Cuando somos tiernos, queremos hablar de tantas cosas. Y muchas veces queremos decir lo que el pastor dijo y está bien. Pero, ¿qué mejor decir lo que Dios ha hecho contigo? Lo que le pasó al gadareno. El gadareno le dijo a Jesús, te seguiré Señor. Donde quiera que tú vayas. Y el Señor le dijo, no. Ve a los tuyos. Ve y diles. Cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y cómo ha tenido de ti misericordia. Ve y diles. Ve y diles a los tuyos. Ve y compárteles de las bondades de Dios. Amén. Seguimos. Después de Jeremías, entra Daniel. Vamos al libro de Daniel, capítulo 1. Del 1 al 4. Otro joven. Estamos haciendo el énfasis. Que esto es un énfasis de meollo. Esto es un énfasis medular. Porque los jóvenes representan, literalmente ya. El presente y futuro inmediato de la iglesia. Amén. Hablo en el contexto cronológico visible. Para Dios, la edad no es una excusa. Eso es para que no vayamos a malinterpretar el enfoque y decir, no, ya yo tengo edad. Ahora que le toca a los jóvenes. No. Amado, nosotros seremos como el jabón que se va a gastar limpiando. Amén. Y seremos como la vela que se va a gastar alumbrando. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. O sea, para que no, por si acaso. Usted sabe que la mente a veces nos hace pasadas, jugadas. Y nos dicen, no, ya yo estoy, ya yo estoy un poquito mayorcito. Ya yo no puedo. Ya yo no tengo fuerza. Amado, mientras respiremos, compartiremos de las bondades de Dios. Amén. Amén. Yo no sé si alguno está pensando ya. No, ya yo me voy a retirar y yo no voy a predicar. Amado, no, no, no vamos a retirar. Predicaremos siempre en el nombre de Jesús. Testificaremos siempre en el nombre de Jesús. Quizás no lo hagamos en la misma dimensión, pero lo vamos a seguir haciendo en el nombre. Yo les rogo al Señor que me ayude a hacerlo en el nombre de Jesús. No sé si alguien dice, amén. Yo también, pastor. Que me ayude el Señor a hacerlo. Mire, mientras me quede en fuerza, que lo haga en el nombre. Que testifique, que abra mi boca, que comparta sus bondades en el nombre de Jesús. Amén. Llegó a Daniel, capítulo 1, del 1 al 4. Dice, en el año tercero del rey Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Fíjese que su Dios está en minúsculas, significa que no era el Dios de los cielos. Y colocó los utensilios de la casa del Señor, del tesoro de su Dios. 3, y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos, ¿qué fue lo que dijo que trajeron? Muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿A quiénes quiso tener el rey de Babilonia en su mano? A los jóvenes, a los muchachos, por eso, por los muchachos, hay que crear una intercesión constante. Porque ellos son blanco, muy frontal, para las tinieblas también. Y son muy atractivos también, por eso a ellos hay que rodearlos siempre en oración. Rodearlos siempre con consejo, rodearlos siempre con bondad y con verdad, porque ellos son también atractivos a los ojos del maligno. Entonces, fíjense como el rey de Babilonia, ¿a quién escogió? Muchachos también. Para esos muchachos lo usó Dios en Babilonia. Lo usó Dios de una manera extraordinaria, ¿por qué? Porque fueron instruidos desde la niñez. Proverbio 22, 6. Instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La palabra va dando un efecto ahí retroactivo que se va guardando. Y cuando fuere el tiempo, Dios hará despertar la buena palabra que se sembró en ellos. Por eso a los niños hay que sembrarles la palabra. Por eso a los niños hay que orar por ellos. Por eso a los niños hay que enseñarles la Biblia. ¿Para qué? Para que cuando crezcan tengan ya la semilla sembrada. Tengan la vacuna puesta en el nombre de Jesús. No es que el pecado no se levantará en contra de ellos, se levantará, pero no prevalecerá. ¿Por qué? Porque la palabra fue puesta a tiempo, a tiempo, a tiempo. ¡Aleluya! Dale aplauso al Señor. El niño de los panes y los peces, era un muchacho también. Juan capítulo 6, versículo 9. Juan 6, 9. Bueno, no hemos entrado en la palabra, pero estamos en el preámbulo de la palabra. Y doy gloria a Dios que los jóvenes están aquí. Y los jovencitos que yo conocí en el 2015, 2016, ya hoy, casados, con hijos. ¡My goodness! ¡Increíble! Señores, nos estamos poniendo cada día más adultos. El niño de los panes y los peces, Juan 6, 9, dice... Y aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Ese contexto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque eran las cinco ya de la tarde. Se estaba haciendo tarde, iba a cerrar el día. El horario judío cierra a las seis de la tarde. Ya en la noche son vigilias de seis de la mañana a seis de la tarde. Eran las cinco de la tarde. Y la multitud estaba ahí pendiente de Jesús. Y el Señor le dice, denle de comer, tengo misericordia, no lo quiero mandar así. Y los discípulos hacen un consejo, una junta que junta y no juntan nada. Y están turbados. Incluso van a Jesús y le dicen, Señor, son las cinco de la tarde. ¿Dónde vamos a encontrar una panadería abierta para esta gente? ¿Y de dónde vamos a sacar el dinero para esta gente? Pero fíjense la diferencia del joven. El joven ve donde los adultos no vemos. Por eso a veces hay ciertos roces entre los adultos y los jóvenes. Porque los jóvenes ven cosas que nosotros no vemos. Y nosotros muchas veces queremos imponerle cosas que ellos ya hace tiempo las superaron. Nosotros tenemos que entender la fisonomía humana. Oiga, los jóvenes escuchan a una velocidad más rápida que nosotros los adultos. Por eso la música juvenil que usted oye, secular o un cristiano, va a un nivel mucho más rápido que nosotros mismos no lo entendemos. Y yo oigo a mi hija cantando y le digo, ¿cómo ella canta? Yo no entiendo nada de lo que está diciendo. Esos cantantes que cantan música en ritmos acelerados, yo no los entiendo. Sin embargo, ella lo entiende porque es la juventud. Los discípulos estaban turbados buscando dónde comprar pan y el presupuesto. Este joven no estaba turbado. Este joven dijo, bueno, el Señor dijo que tiene misericordia de ellos, que no los quiere mandar sin comer. Bueno, yo tengo cinco panes y dos pececillos. Oiga, y se le acerca a uno de los discípulos, Andrés, que fue. Y Andrés se lo toma. Yo me imagino la lucha que pasó este joven para convencer a Andrés de esos panes. Yo no sé por qué le tengo que decir esto, pero muchas veces nosotros, los jóvenes nos hacen propuestas de cambios, de romper algo, una estructura, salirse de un patrón, hacer lo otro. Nosotros, mira muchachos, no, mira muchachos, no, mira muchachos, no. Pero ellos están viendo otra cosa que nosotros no estamos viendo. Y yo me imagino que este joven estuvo ahí diciéndole a Andrés, yo tengo cinco panes y dos pececillos. Mira muchachos, tú no ves que son cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Para qué sirve eso? Y fue tanta la insistencia del muchacho hasta que convenció a Andrés. Y Andrés va y se acerca al Señor y le dice, Señor, aquí hay un muchacho. O sea, yo no soy responsable. Se quiso lavar las manos ahí. Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? El mismo Andrés descalificándolo. Y el Señor dijo, eso era lo que yo necesitaba. Que alguien se atreviera a poner lo poco que tiene en mis manos. Porque lo poco tuyo en tus manos se vuelve mucho en las manos de Dios. Lo poco tuyo en tus manos se vuelve mucho en las manos de Dios. Se ve poco en tus manos, pero se vuelve mucho en las manos de Dios. Pónselo en la mano a Dios. Dios es el Dios de la multiplicación. Dios es el Dios de los milagros. Pero este niño creyó contra la mentalidad adulta que decía que no, que no era posible. Por eso tenemos que ser cuidadosos en el contexto del trato. Y vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Los jóvenes tienen visiones, ideas. Tienen proyectos, a veces aún en el ministerio, que no rompen la visión. Que no rompen lo que Dios ha revelado. Pero lo vende de la óptica joven. Nosotros no lo vemos de la misma óptica. Y se nos hace difícil muchas veces asimilarlo. Porque ellos están viendo en otra dimensión. Nosotros estamos viendo blanco y negro y en HD. Y los jóvenes están viendo en 8K. No se rían, no se rían, no se rían. No se rían, es verdad. Algunos de nosotros se están moviendo todavía blanco y negro. Ayúdanos, Señor. Este jovencito es un modelo de un atrevido. Es un modelo de alguien que se atreve. Y se atrevió. Y por la mano de ese jovencito que se atrevió a insistirle a uno de los apóstoles. Fue provista. Hubo provisión. Amén. Amén. Y eso es algo que debemos considerar y tener cuidado. ¿Por qué cuidado, mis amados? Porque un maltrato, una palabra mal enfocada, puede matar el sueño de un joven. Amén. Puede matar su ministerio. Puede matar su aporte. Puede matar su inquietud. Seamos cuidadosos. De eso vamos a hablar en breve. Esto solamente para que veamos cómo Dios, en el mismo énfasis que le hizo a Pablo, lo hizo por toda la Biblia con varios jóvenes y lo sigue haciendo en este tiempo también. Porque aquí hay jóvenes de propósitos. Porque hay jóvenes aquí con llamados. Porque aquí hay jóvenes con dones y talentos. Porque hay jóvenes que han sido profetizados. Amados, si hiciéramos un censo en el amanecer de la esperanza, muchos jóvenes hoy fueron profetizados. No nacieron por voluntad de carne y sangre, nacieron por palabra profética. O sea que no son hijos de voluntad de carne y sangre. No son hijos de una planificación humana. Son hijos de un diseño eterno. Y nacieron con propósitos eternos. Y los propósitos eternos, escúchelo, son eternos. Son eternos. Amén. Y dos jóvenes más, que no le voy a dar cita, simplemente le voy a mencionar. Aunque la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 21, verso 20, habla de Juan, el apóstol. Juan el apóstol. Juan 21, 20. Dice, volviéndose a Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. A Juan se le llamaba el discípulo amado. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Hablando de Juan. Los estudiosos dicen, y la historia registra, que Juan era el más joven de todos los 12 discípulos. Tenía 24 años cuando fue llamado al ministerio juntamente con el Señor. Y por último, el joven que no compete. ¿Quién es el joven que nos compete aquí en la Biblia esta mañana? Timoteo. Por último, Timoteo. Segundo de Timoteo. 3, 14 y 15. Pero tú, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que has aprendido. Y en el 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo fue formado por su abuela y su madre en las escrituras. Aunque ya Pablo, cuando le está escribiendo aquí, ya era un hombre un poquito más adulto. Obviamente, era un joven, era un joven adulto, porque los jóvenes hay que categorizarlos. Hay jóvenes que son teens, pero hay jóvenes que son jóvenes adultos. Entonces, ya era un joven adulto. A ese joven adulto Pablo le hace un énfasis. Y en ese énfasis vamos a volver nosotros a mirar en las escrituras, como Pablo le dice a Timoteo, volvemos al texto anterior que estábamos en 1 Timoteo capítulo 4. Cuando abrimos, que estuvimos ahí mirando, vamos a mirar otra vez. El énfasis de Pablo dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud. Así que diga conmigo, no tengamos en poco a los jóvenes. No, muy por el contrario. Tengámoslos muy pendientes. Son la fuerza. Son el ánimo. Son el estímulo. Son los que nos dicen que la palabra profética ha dado fruto y se está cumpliendo en el nombre de Jesús. Son la generación de relevo. Son los hijos de los profetas. Cuando veamos a los jóvenes, alegrémonos. Yo me alegro, juntamente con el pastor Dago, de haber estado aquí con los jóvenes. Y ver los jóvenes crecer, fructificar, casarse. Y algunos tienen hijos. Definitivamente. Realmente, ellos son la fuerza motriz. La fuerza que le pone un sazón y un color a la iglesia. Amados, es triste ir a un lugar donde no haya jóvenes en el ministerio. Y se lo digo con testimonios vividos. Donde no hay jóvenes. Somos una iglesia fructífera de tener una iglesia generacional. Donde mi abuelo, mi papá, mi mamá y mi hijo sirven al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. En el Bronx celebremos esto. Porque mis hijos y los hijos de mis hijos sirven a Jehová. Perpetuamente mi casa servirá a Jehová. Son herederos de salvación. La promesa está viva y activa. En el nombre de Jesús. Y los que están lejos vendrán. Y los que están caídos se levantarán. Y los que están torcidos se alinearán. Y los sucios Dios los limpiará. En el nombre de Jesús. Porque la promesa de Dios es fiel. Y es sí y amén. Y yo lo creo. Y no condiciono la forma. Dios sabrá cómo. Yo no tengo que ayudarle. Yo tengo que creerle. Muchas veces queremos ayudar a Dios que lo haga de esta forma. Donde nos duela menos a nosotros. Sí. Como dice mi pastor. Es una defensa psicológica. Nosotros decimos. Señor no lo apriete mucho. No es para que no le duela al muchacho. Es para que no me duela a mí. Porque en el fondo es a nosotros que estamos tratando de protegernos. Amén. Claro eso no pasa aquí. Eso pasa en cualquier otra iglesia. Pero aquí no. Ahora entramos en materia. Dice el apóstol. Ninguno tenga en poco tu juventud. Si no sé. Ejemplo. Ay hermanos. Qué compromiso le pone Pablo a Timoteo en los hombros. Qué peso de compromiso le pone Pablo a Timoteo en los hombros. Ser ejemplo. Una de las cosas más difíciles en este tiempo. Es ver ejemplo. Ver ejemplo. Y Pablo le dice a Timoteo. Tú tienes que ser ejemplo. Esta palabra. Ejemplo. Es la palabra en griego. Tupos. Que significa impresión visible. Que significa copia. Imagen. Modelo. También significa sobresalir y destacarse. Oiga el peso que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Por eso le dije. Vamos a mirar detalles hoy. Aló. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? Vamos a mirar detalles. Amén. Primer detalle que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Eso no es pretexto. Ahora bien. Tú. Aunque eres joven. Debes considerar esto. Punto primero. Ser ejemplo. Ay, mi hermano. Ser ejemplo. Siendo joven. Es una doble demanda. Porque ser un modelo. Esta palabra. Tupos. Se usaba mucho en el arte. Sobre todo en las escuelas de pintura. Y en las escuelas de escultura. El ejemplo. Se ponía en el centro. Un ejemplo visible. Una obra tangible. Donde el estudiante. Entonces. Iba a tratar. De copiar. O de grabar. Lo que él estaba viendo. De plasmarlo. Hacerlo lo más parecido posible. A lo que él estaba viendo. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Tú vas a hacer. Una estampa visible. Para que los que te vean. Vean en ti. Un modelo. Hay hermano. Un modelo. Sabe que. Una de las cosas más dolorosas. Muchas veces. Es que. Lo que cuesta. Esto lo digo. A modo de confesión. Y a modo también de experiencia. Compartida con mi pastor. Lo que cuesta ganar. Un alma. Cristo. El padre lo miró. Desde la eternidad. A esa persona. Jesús vino al mundo. Y derramó su sangre. Por esa persona. Para que fuese. Salvo también. Los predicadores. Pastores. Evangelistas. También. Hemos tenido que orar. Y clamar a Dios. Por la gracia de Dios. Poder transmitir el mensaje. Donde la palabra. Penetra ese corazón. Y esa persona. Se salve. Y que. Y que. Que esa persona. Es salva. Por un mal ejemplo. De uno de nosotros. Esa persona. Diga. No. Me voy. Claro. El nivel de madurez. Revela. Que no tiene los ojos puestos. En el Señor. Porque si tiene los ojos puestos. En el hombre. Definitivamente. Que va a haber defecto. Aló. Pero. Nosotros debemos procurar. Autoexigirnos. Demandar. Delante de Dios. Que podamos nosotros. Ser estímulo. Y no tropiezo. Que podamos ser nosotros. Un trampolín. Donde ellos. Sean catapultados. A una dimensión mayor. De fe. Y de gracia. Y de entrega al Señor. No un obstáculo. Y cual va a ser. Un principio primordial. Para el estímulo. Los que ellos ven. Los que ellos ven. Amados. Eso es uno de los modelos. De aprendizaje. Tu aprendes viendo. Tu aprendes oyendo. Y tu aprendes haciendo también. El modelo de aprendizaje visible. Es muy común. Porque hay cosas. Que la gente las aprende viendo. Tiene una capacidad enorme. Pero. Lamentablemente. En el contexto. De las malas obras. La gente la magnifica. Y lo ve tan grande. Y lo ve tan fácil. Ve el error. Tan fácil. Ve la falta tan fácil. Y la magnifica entonces. Y más. Si el hermano es débil. O es susceptible. Esa falta la ve. Entonces. Es una demanda. Hermano. Es una demanda. Ser ejemplo. Ser ejemplo. Es una demanda. Pero en que. Ejemplo en que. Aquí viene. Ejemplo en palabra. Lucas 6.45. Abra su Biblia. Entramos. En el contexto del texto. Dice. Lucas 6. Dice. El hombre bueno. Del buen tesoro de su corazón. Saca. Lo bueno. Y el malo. Del mal tesoro. De su corazón. Saca lo malo. Porque. De la abundancia del corazón. Habla la boca. De que fue que Pablo le dijo a Timoteo. Que tenía que ser ejemplo primero. Ejemplo de. Palabra. Ejemplo de. Palabra. Amados. La palabra. El poder de la palabra. Palabra. Dios. Todo lo creado. Lo hizo con el poder de su palabra. Excepto nosotros. Que nos hizo con la. Con sus. Con sus manos. Y sopló aliento de vida sobre nosotros. Toda la creación. Dios la. Le dio el mandamiento a la. Por la palabra. Pero. En nosotros se nos dio también. Una habilidad. Que no la tiene ninguna otra especie en la tierra. El poder de la palabra también. Por eso. Cuando hablamos. Nuestras palabras. Envuelven espíritus. Sean para vida. O sean para muerte. Por eso. Pablo. Lo primero que le dices. Tiene que ser ejemplo en palabra. Tiene que cuidar. La. Palabra. Que sale. De tu boca. Cuidar lo que dices. Cuidar lo que hablas. Cuidar el tono. Se fueron. La verdad. Alarmante. Es que la boca. Revela. Lo que hay en el corazón. Nuestro pastor. Nos ha estado hablando. De la guerra. Por la voluntad. Y la voluntad. Se le conoce también. Como corazón. Como el corazón. Se le conoce. Como el asiento del alma. En el alma. Están los pensamientos. Las emociones. Y el hacer. La voluntad. Pero hay una guerra. Hermanos. Entre pensamientos. Emociones. Y voluntad. Los que han leído algún día. Algún libro de guerra espiritual. Entenderán. Que hay tres campos de batallas. Para todo creyente. La mente. Es el más amplio. La mente. La boca. Y el corazón. Y el más fácil. De detonar. Es la boca. Amados. ¿Cuántas relaciones. Se han roto. Por una palabra mal empleada. ¿Cuántas relaciones. Se han lacerado. Por una palabra mal dicha. ¿Cuántas relaciones. Se han afectado. Por un enfoque mal hecho. La palabra. Por eso. El Señor dice. El hombre malo. Saca lo que hay dentro. Y va a brotar. El hombre bueno. En este caso. El único hombre bueno. Es él. Pero de lo que abunda. Nuestro corazón. Va a hablar nuestra boca. Amén. Hubo un presidente. En la República Dominicana. Que se llamaba Joaquín Balaguer. Quizás algunos lo escucharon. Murió. Hace unos. Unos cuantos años ya. Unas décadas ya. Y Balaguer decía. Si tú quieres conocer a Juancito. Dale un carguito. Decía Balaguer. Si tú quieres conocer al hombre. Ponlo a hablar. Porque va a hablar según. Lo que tenga en su corazón. Déjalo que hable. ¿Por qué usted cree? Oiga. A veces la gente mal. Malinterpreta el rol del policía. O de la policía. ¿Por qué usted cree que la policía. Cuando detiene a cualquier persona sospechosa. Le dice. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier palabra. Que tú digas. Puede ser. O sea. De en tu contra. O sea. Te conviene mejor callarte. Te conviene mejor callarte. Amados. Dentro de todos los años. Y las cosas que he visto. Yo nunca he visto una escuela. Para aprender a hacer silencio. Hay escuelas para hablar. Hay escuelas para traducir. Hay escuelas para interpretar. Pero una escuela de silencio. Vamos a aprender a hacer silencio. Saben que en la milicia. Una de las cosas que les enseñan a los militares. Es la disciplina. Y usan métodos subversivos. Métodos violentos. Métodos agresivos. Métodos lacerantes. Para enseñarle disciplina. Tengo un tío. Por parte de mi papá. Hermano de mi papá. Que fue general. Es retirado ya. Y después que se retiró. Fue que él empezó a hacer los cuentos. Pero mientras era militar. Nunca dijo nada. Cuando era militar. Nunca decía. Ahora que se retiró. Ya está viejito. Está retirado. Empecé a hacer los cuentos. Las historias. De cómo forman a un guardia. Y es una cosa. Y dice. Tío. Y eso es verdad. Dice. ¿Por cómo va a ser? Dice. Sí. Poner una persona que diga. Soy una guayaba podrida. Tío. Pero de verdad. Dice. Sí. Y que un tercer año. Porque en la milicia. Igual que en la medicina. Los rangos. El tercer año. Venga el segundo año. El primer año. Y le diga. Toma el mosquitero ahí. Que me voy a acostar. Y tú eres primer año. Eres un cadete. Primer año. No, no, Patricio. Usted sabe bien de eso. Y lo agarran ahí. Los que están en el army. O en alguna de las fuerzas armadas. Saben. Y tú tienes que agarrar el mosquitero. Y quedarte tranquilito ahí. Sin decir. Nada. Hasta la próxima instrucción. Y lo delicado de decir una palabra en el army también. Esto fue un caso que se suscitó mucho allá. Porque un muchacho que ya había cumplido los cuatro años en la academia militar. Ya era listo para ser investido teniente. Ya el día antes de la graduación. Fue y le dijo a un teniente. Mañana seremos del mismo rango. Eso pensaba él. Ahí mismo. Cortado. Porque en el tono que lo dijo. El oficial interpretó. Tú me estás amenazando. Tú no te vas a graduar mañana. Cortado. Amados. ¿Estamos entendiendo? Sé ejemplo en. En. Palabra. La verdad alarmante es que la boca revela lo que hay en el corazón. Por eso hablar es como si el corazón se desbordara. Y lo que hay en él saldrá a borbotones por la boca. Lo que hay en nosotros saldrá a borbotones por la boca. Por eso Pablo dice a Timoteo. Sé ejemplo primero en. Palabra. Sé dueño de ti mismo. Sé ejemplo en. Palabra. La palabra es como una válvula de escape. Hay muchos que Dios podría usar poderosamente. Vasos. Instrumentos de Dios. Pero no dan el nivel de utilidad para Dios. O es muy limitado el nivel. Principalmente porque tienen mucha restricción. Al usar la palabra. Debemos recordar que las palabras dichas descuidadamente. Son a menudo válvula de escape. De poder. Y el poder ser para dar. O para dañar. O para sanar también. Es una válvula de escape. Con una palabra usted puede levantar el ánimo de alguien. O tumbarlo también. Puede estimularlo. O como puede desanimarlo. Por eso lo primero que Pablo dice. Sé ejemplo en. Palabra. Nuestras bocas son aperturas por donde sale el poder de Dios. O por donde se escapa el poder de Dios también. Todo depende de cuán rendida esté nuestra voluntad. Si nuestra voluntad está rendida a Dios. De nuestra boca saldrá palabra de Dios. Palabra de fe. Palabra de estímulo. Palabra de exhortación. Palabra de dirección. Palabra de corrección. Palabra de dirección. Palabra de dirección. Palabra de dirección. Pero si estamos del otro lado. La voluntad está vendida al ego. Vendida a la soberbia. De nuestra boca puede salir cualquier palabra que desanime. Tumbe. Mate. Y era a alguien. Y puede costar tiempo sanar después. Hace unos meses atrás el pastor nos predicó sobre la amargura y el tomar higo para la amargura. Amados. No siempre lo vemos en el ciclo. Pero la amargura no llega de golpe y porrazo. La amargura es un resultado de una ofensa. Que no se sanó. Y la ofensa subió a un grado más peligroso que se llama resentimiento. El resentimiento es el sentimiento que es como un flash que va y viene. Y tú cuando ves la persona o lo que te sucedió te recuerda. Es un resentimiento. La amargura no. La amargura se adhiere a tu alma. Agarra tus pensamientos y tus emociones. Y el día que tu mano piensa te arruina la fiesta. Y el día que tienes la ropa más hermosa te arruina la fiesta. Esa es la amargura. Por eso hay que comer higo. Hay que comerse la palabra. Pero ¿dónde empezó todo? Fue con una ofensa. Con una ofensa. ¿Y cómo brotó esa ofensa? Por una palabra que me dijo. Me dijo una palabra indebida. Me dio un trato indebido. Y eso me hirió. Me marcó. Me disgustó. Y no pude sanarlo. Porque a veces somos muy susceptibles. Y esas cosas que nos dijeron. Ay me ofendió. Ay me hirió. Amado. Si usted tiene alguna dificultad con ese tema. Tenga la confianza de llamar a la persona. Y decirle me he sentido mal. Porque interpreté mal. O me sentí mal con la palabra. Que dijiste. Y de verdad quisiera como que aclaráramos. Si fue que yo entendí mal. O si fue de verdad. Porque puede ser que yo haya interpretado mal. Y de repente si la persona dice. No fue de verdad. Ah pues mire yo me sentí muy mal. Quiero decirte que me sentí mal. Y quiero decirte que te perdono. Porque sé que lo hiciste con esa intención. Pero no prevaleció en el nombre de Jesús. Porque guardé mi corazón. Pero si no guardas el corazón. Hermanos. Si no guardas el corazón. Y eres muy susceptible. Hay personas que se ofenden. Porque no lo han ofendido. Entonces es necesario tener cuidado. Porque podemos decir que no. Y ciertamente decimos que no. Pero es si. Hay algo dentro. Que te está molestando. Que te está impidiendo. Que te está coaccionando. Que te está eclipsando. Y puede ser que haya sido una palabra. Una palabra. Que no procesaste bien. Por eso la encomienda apostólica. No es tan sencilla como se ve. Hermanos. Nosotros todos los que estamos aquí. Hombre somos. Carne y sangre somos. Carne y hueso somos. Y de alguna u otra manera. Tenemos. Esa debilidad. Tenemos que rogar a Dios. Por ayuda urgente. Para hacer nosotros. Como dijo David. Tener nosotros un guarda. Sobre nuestra boca. En el nombre de Jesús. El obrero de Dios. El obrero del Señor. Debe saber emitir. Agua dulce. Agua viva. Y debe ser un instrumento. Que transmita la palabra de Dios. Que siempre da esperanza. Y da vida a los muertos. Pero en el libro de Santiago. Capítulo 3. Versículo 11. El apóstol Santiago dice. Santiago 3. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma apertura agua dulce y agua amarga? Es una pregunta que Santiago hace. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma fuente, por la misma apertura agua dulce y agua amarga? No lo hace. Por eso el siervo de Dios debe saber de qué lado está inclinado. Si estoy inclinado hacia lo dulce, hacia lo agradable, hacia lo edificante, hacia la consolación, hacia la corrección que lleva vida. Hacia la amonestación que es para vida. O soy de los que está listo para amargarle la vida a los demás. Otro principio de la amargura es que el amargado le quiere amargar la vida a todo el mundo. Eso es algo impresionante, hermano. El amargado, usted no se puede reír delante de un amargado. Porque si usted se ríe, el amargado cree que es de él que se está riendo. No es verdad. Es verdad. Se están riendo. Suede es mí que se están riendo. Por eso que no me gusta tal cosa. Eso fue por mí que lo dijeron. Todo es por él. Ese es el amargado. Si usted conoce a alguien así, ore por él, por favor. No lo juzgue. Pobrecito, pobrecita. Porque tristemente no sanó a tiempo la ofensa y la dejó que creciera y llegó al nivel de amargura. Y después que una gente llega al nivel de amargura, necesita obligatoriamente ego. Necesita obligatoriamente una impartición de liberación y sanidad. ¿Por qué? Porque el amargado transmite lo que tiene. Amargura. Más Dios nos ha dado su palabra que es dulce, que es viva y es eficaz. Que es consoladora, que es vivificante, que es penetrante, que genera esperanza, que genera, que irradia verdad. Entonces, de una misma fuente no puede salir palabras dulces y palabras amargas. Ahora, nosotros tenemos que ser nuestros propios autocríticos y decir, wow, Señor, ¿cuántas veces de mi boca han salido palabras amargas? Sabrá Dios. Sabrá Dios. Hay una expresión que dice, cuando tú escuchas a una persona hablando de otra persona, lo que esa persona dice de la otra persona, habla más de sí misma que de la otra persona. ¿Lo entendió? ¿Se entendió? La palabra coordina mensajes que portan vida o muerte, gozo o turbación, verdad o mentira, esperanza o desánimo. Tienen el poder para derribar y el poder para levantar. Y le hemos visto toda la Biblia. Como la palabra ha sido usada, una palabra. Palabra de Dios, pero palabra que está en nosotros también para levantar. Vimos al Señor hacerlo muchas veces. Jesús activaba milagros por la palabra y activaba milagros con imposición de mano. Pero Jesús generalmente usaba la palabra. Pocas veces Jesús oró con imposición de mano. Lo hizo, pero pocas veces. Siempre era con la palabra. El férretro que llevaba el hijo de la viuda de Naín para el cementerio. Jesús ve a la viuda llorando, se compunga y dice, wow, siente misericordia y se acerca a mi único hijo. Lo perdí. Jesús manda a parar. Levántate. Madre, recibe a tu hijo. No le puso la mano. El paralítico de Betesda, 38 años en el suelo. Nadie le podía entrar al estanque. Venía alguien y entraba primero. Pero fíjese algo interesante del paralítico de Betesda. Le transcribo rapidito. Que el paralítico de Betesda tenía 38 años ahí sufriendo que nadie lo entraba en el estanque. Porque siempre venía alguien. Cada vez que el ángel movía las aguas y se sanaban. Nadie le podía entrar a él. Nadie tenía misericordia de él. Jesús lo mira y sabía de inmediato su condición. Y le dice, ¿quiere ser sano? Cuando una persona está turbada, no sabe ni responder. ¿Qué fue lo que Jesús le preguntó? ¿Quiere ser sano? Y él dijo, tengo 38 años aquí y nadie mente en el estanque. Mano, no fue eso lo que le preguntaron a usted. Usted le preguntaron si quiere ser sano. Diga sí o no. Y Jesús se la dejó pasar por misericordia. Yo no sé, alguien aquí podrá decir, ¿cuántas cosas no ha dejado Dios pasar a nosotros por misericordia? No nos ha tomado en cuenta nuestras debilidades que son muchas, sino que su misericordia cubre la tierra y nuevas son cada mañana. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Porque Dios es fiel, guarda el pacto hasta mil generaciones. Jesús miró al paralítico y le dijo, pobrecito no entendió, toma tu lecho y anda. Levantó. Por la palabra. En nosotros se nos ha depositado, inoculado, en el hombre nuevo está esa palabra viva. En el hombre del espíritu esa palabra viva está, la palabra de fe. Como decía Pablo a los romanos en el capítulo 8, capítulo 10, versículo 8. Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Nosotros hablamos fe. Hablamos fe a los enfermos para que sean sanos. Hablamos fe a los débiles para que sean fortalecidos. Hablamos fe a los desalineados para que se alineen. Hablamos fe a los decaídos para que se levanten. Hablamos fe a los ciegos para que vean. Hablamos fe a los apocados para que se aviven. Hablamos la palabra. Hablamos la palabra. Ese poder de la palabra está en la iglesia. Por eso la iglesia tiene que ser ejemplo de palabra. Si leemos en la Biblia y vemos cuando Dios transporta al profeta Ezequiel al valle de los huesos secos. En ningún momento el profeta tuvo que ponerle la mano a nada. Todo lo que Dios usó fue la palabra. Primero le mostró la condición para que el profeta viera. ¿Qué ves? Dice, ay veo un valle de huesos secos. Dice, secos en gran manera. Entonces Dios le hace una pregunta al profeta como para ver si su fe estaba determinada. ¿Vivirán estos huesos? Y como el profeta vio que los huesos estaban pulverizados, que no tenían ni forma ya. Dice, bueno Señor. Tú lo sabes. Entonces Dios le dice, ok. Haz lo que te voy a decir. Profetiza los huesos. Dile. Eso es profetizar. Decir la palabra. Proclamar la palabra de Dios. Instruir la palabra de Dios. Revelar la palabra de Dios. Eso es profetizar. No solamente como dice nuestro pastor. Profetizar no es anunciar el futuro y que se cumpla. Profetizar es tener un mensaje que viene de Dios para el pueblo de Dios. Y toda buena dadiva y todo don perfecto desciende de Dios. Nosotros somos vasijas de Dios. Tenemos el depósito del santo evangelio. El evangelio es buenas nuevas. El evangelio es buenas noticias. Sobre nosotros pesa ese evangelio de gloria, de victoria que sacó a la luz, la vida y la inmortalidad. Ese evangelio está en nosotros. Entonces cuando nuestra boca se abra, que esté dinamitada por la fe, el profeta habló fe. No juzgó por lo que veía. Juzgó por quien lo mandó a decir. ¡Aleluya! El profeta no juzgó lo que veía. Juzgó quien lo mandó. El quien lo mandó le dijo, profetiza los huesos. Dile a cada hueso que se junte con su hueso. Y el profeta fue muy astuto. No cambió el diseño. Vamos, no cambies el diseño. No cambies el diseño. Lo que Dios te ha enseñado, lo que te persuadiste, has aprendido. No lo cambie. No te pongas a reformatear porque hay que reformatear. No, 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 no. El diseño ya está dado. El diseño ya está pautado. Para eso está la visión apostólica y profética. Para ir delante pautando el diseño. Tú corres en el diseño. Ve tras el diseño. Camina por la fe. Abre tu boca por la fe. Entonces el profeta se levanta y dice. Huesos secos. Oh, gloria a Dios. Huesos secos. Así dice Jehová. Oh, gloria a Dios. Huesos secos. Así dice Jehová. Que cada hueso se junte con su hueso. Y empezó un estruendo. Un estruendo tremendo en el cementerio. Y se formaron todos los huesos. Formaron el esqueleto humano. Y el profeta calladito ahí. Como que dice. Yo no puedo. Ya yo hice lo que tú me dijiste. Ok. Bien hecho. Buen siervo y fiel. ¿Sabe cuál es el buen siervo y fiel? El que hace lo que le mandó a hacer Jehová. Amén. ¿Cuál es el buen siervo y fiel? El que hace lo que Dios le mandó a hacer. Ese es el buen siervo y fiel. Y ese siervo se quedó tranquilo. Entonces Dios le dijo. Ahora profetiza a los tendones. Profetiza su carne. No le ponga la mano. Profetiza. ¿Usa qué? La palabra. Profetizó. Según le fue mandado. Así mismo lo dice la Biblia. Según me fue mandado. Dice ahí versículo 7. Dice. Profeticé como me había. El 7. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron. Cada hueso con su hueso. Seguimos hacia adelante. Y usted va a ver. Más adelante en el 11. Como el Señor le da el mandamiento. Me dijo luego. Hijo de hombre. Todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos. Ellos dicen. Nuestros huesos se secaron. Y pereció nuestra esperanza. Y somos del todo destruidos. El Señor le fue dando mandamiento. Uno a uno. Hasta que llegó en la necesidad. Entonces del Espíritu. Cuando llegó a la necesidad del Espíritu. Ya tenían. Un ejército de momias. Literalmente. Un ejército inerte. Hombres con carne y hueso. Pero sin espíritu. Ay gloria a Dios. Gloria a Dios. Que necesario es. Esa impartición. Entonces el profeta se paró. Y dice. Ahora profetiza al Espíritu. Profetiza al Espíritu. Invoca. Clama al Espíritu. Entonces. Él profetizó al Espíritu. Di al Espíritu. Así ha dicho Jehová. Espíritu ven. Aleluya. De los cuatro vientos. Y sopla. Sobre estos muertos. Y vivirán. Aleluya. Aleluya. Usó la palabra. Usó la palabra. Pero fíjense aquí. Usó la palabra. Para dar vida. Nosotros somos ministros competentes. De un nuevo pacto. Un pacto de vida. Profeticemos vida. Sobre los huesos secos. Profeticemos unidad. Sobre los matrimonios. Profeticemos restauración. Sobre los desviados. Profeticemos levantamiento. Sobre los que están caídos. Profeticemos. En el nombre de Jesús. Y creamos que el Dios nuestro. Escuchará. Y se moverá a favor. Porque es para su gloria. Y para su honra. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Dale aplauso al Señor. Dios nos ha encomendado la palabra. Y tenemos que ser ejemplos de la palabra. Tanto en el contexto natural. Aunque en nosotros nunca se separa lo espiritual. Todo lo que un cristiano hace. Tiene un trasfondo espiritual. Todo. No hay nada que un cristiano haga. Que se separe de lo espiritual. Todo lo que usted hace. Tiene un trasfondo espiritual. Tras toda acción natural. Hay una explicación espiritual. Si usted ahorra. Hay una explicación espiritual. ¿Por qué ahorra? Si usted es derrochador. Hay una explicación espiritual. ¿Por qué usted es derrochador? Si usted es conservador. Hay una explicación espiritual. ¿Por qué? Si usted es extrovertido. Hay una explicación espiritual. ¿Por qué? Es impresionante. Pero nuestro mayor compromiso. Es ser. Ejemplo de palabra. De palabra. Guardemos con limpia conciencia. Desde ahora en adelante. Y aunque este mensaje no es una inyección que va a funcionar a las 24 horas. Sino que tú vas a ir creciendo en el conocimiento del valor que tiene la palabra para ti. Porque tú eres un modelo ante el mundo y ante otros creyentes también. Y como modelo tiene que mostrarte tal cual eres. Eres nueva criatura en Dios. Eres un hombre nuevo. Eres una mujer nueva. Nacida del Espíritu. Llena del Espíritu. Tú no eres un fake. Tú no eres una copia china o falsa. No, no, no. Tú eres un cristiano nacido de nuevo. Lavado, santificado por la sangre de Cristo. Muéstrate tal cual eres. Deja que brote el hombre nuevo. Ese hombre nuevo no necesita maquillarlo. Porque es perfecto. Pero deja que el hombre nuevo sea quien hable por ti. Porque cuando se rinde la voluntad al hombre nuevo. Entonces lo puro, lo bueno, lo honesto, lo que es digno de verdad. Brota. Pero cuando el hombre nuevo está anulado en nosotros por nuestra voluntad. Vendida a Adán. Y nosotros caminamos más en carne que en espíritu. Satisfacemos más los deseos de la carne que del espíritu. Entonces nuestra boca es una bomba de tiempo. Puede explotar y hacer daños, amados, que ni Hiroshima ni Nagasaki. ¿Sí? ¿Sí? Hay efectos explosivos en palabras. Que pueden traer devastaciones generacionales. Venga conmigo a la Biblia. Esclisatez capítulo 5, versículo 3. Esclisatez capítulo 5, versículo 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño. Y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Hay que tener cuidado. Proverbios 18, versículo 21. Proverbios 18, versículo 21. Espero allá arriba. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Dónde está en el poder de la vida y de la muerte? En la lengua. Yo la voy a leer en la traducción lenguaje actual porque la busqué en las dos. Dice, la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. En la traducción lenguaje actual. Interesante, ¿verdad? La traducción tiene un lenguaje como mucho más claro, más transparente. En el nombre del Señor es más fácil de interpretarlo. Santiago 3, 1, 2, por favor. Santiago 3, 1, 2. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos, ¿cuántas veces? ¿Quiénes ofenden? Todos. Si algunos no ofenden palabra, este es varón perfecto. Capaz de refrenar todo el cuerpo. Oiga, varón perfecto, o sea, varón maduro. Capaz de refrenar todo el cuerpo. Amados, oiga, eso es un nivel elevadísimo. El hombre que es capaz de refrenar su boca, es capaz de refrenar todo el cuerpo. Pero eso no se logra en Adán, eso se logra en Cristo. En Cristo que eso se logra. Porque Él es el que nos da el Espíritu Santo para que nos ayude. Y reconozcamos que necesitamos ayuda. O que Él fluye en nosotros. Para que nuestro hablar no sea ofensivo. Que aún tengamos que corregir, no ofendamos. Amén. Aunque es relativamente muy difícil corregir a una persona sin que se ofenda. Pero es posible, si hay corazón. Amado, si hay corazón es posible. O acaso no lo vemos cuando Natán confronta a David. Amado, ¿usted sabe el riesgo que se corrió Natán confrontando a David? Natán se expuso a que le cortaran la cabeza. Confrontar al Rey de esa manera, en esa forma. Pero fue muy sabio en la corrección. Él no fue a acusarlo. Él no fue a ponerlo en evidencia. Y cuando se puso en evidencia el mismo David. El mismo David sacó la conclusión de juicio. Dijo, tal hombre hay que matarlo. Entonces Natán dijo, me la pusiste muy fácil, Rey. Ese hombre eres tú. Pero a mí lo que me maravilla, cuando leyendo esa palabra. Como dice David, dice, he hecho locamente. He pecado delante de Jehová. Y se humilló. Y se humilló. Lo que significa que la corrección, si hay corazón. Traerá edificación también. Y no habrá necesidad de ofensa. Porque hay una triste verdad en este tiempo. A la gente no le gusta que lo corrijan. Amados, bienaventurados nosotros que tenemos paternidad que nos corrige. Porque el Padre del Cielo, el que ama, corrige. Y si el amor del Padre ha sido depositado en el corazón de nuestro Pastor. Para corrección nuestra. Eso es una señal de gracia y es una señal de amor también. Dios me ama. ¿Cómo yo lo sé? Porque me está corrigiendo. Si Dios no me corrigiera, yo no estuviera en su agenda ni en sus planes. Pero por cuanto me ama, me corrige. Me habla. Me dice. Cuidado. Tú me representas. Tú vales. Necesito tu corazón. Por lo tanto, es emergente que entendamos que ser modelo, que ser ejemplo en palabra, nos compromete en todos los aspectos de nuestra vida. Esto no es solamente para el templo, esto nos compromete en el estacionamiento, esto nos compromete en el trabajo, esto nos compromete en la universidad, nos compromete en la comunidad. O sea, como nosotros manejemos nuestras expresiones puede ser un obstáculo para muchos o puede ser una puerta abierta también. Entendemos que todos tenemos temperamentos. Pero en el hombre nuevo hay un solo temperamento y es benigno, sano, puro, perfecto, dulce, tierno, amoroso. Es de verdad también. Nosotros hacemos uso de la excusa psicológica de decir, no porque mi temperamento, no porque yo soy fuerte de temperamento, yo soy fuerte de carácter. Tú eras, ahora Cristo te ciñe. Siga conmigo al libro de Efesios capítulo 4 versículo 29. Efesios 4 versículo 29. Pablo hablando a los Efesios dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Oiga, esta palabra, ninguna palabra corrompida. Esa palabra corrompida tiene muchísimos sinónimos. Uno de ellos, yo quise buscar dos simples de entender. Uno, la palabra corrompida es la palabra dañada. O que haga daño. Pero hay un sinónimo que es fuerte. Que es putrefacto. Podrido. O sea, ninguna palabra podrida salga de tu boca. Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. En la nueva traducción actual, traducción lenguaje actual dice, no digáis malas palabras. Esto es un lenguaje como tan simple, tan sencillo, tan fácil. Dice, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente. Pues eso es muy necesario. Eso dice la traducción lenguaje actual. Mire que simple lo dice, ¿verdad? O sea, no digan malas palabras. Ahora, ¿qué puede interpretarse como una mala palabra? Una palabra que ofende a mi hermano, que agravia a mi hermano. Una palabra que denigra a mi hermano. Una palabra que genera un malestar en mi hermano. No necesariamente puede ser una expresión directa. Puede ser incluso hasta una broma. Hasta un chiste. Hasta un mote o un apodo. Persona que le gusta ponerle nombre a las demás personas. Y hieren. Porque a la persona no le gusta que le digan ese nombre. Pero lo hacen con la intención de molestar. Entonces ya, están dañando. Tenga cuidado. Si a la mano no le gusta, no lo diga. Porque entonces usted está haciendo una provocación. Que la mano se siente mal, se disguste con usted. Y genera una reacción también contra usted. Y si se genera la reacción, usted la provocó. ¿Me comunico, mis hermanos? A veces vemos reacciones por palabras que se han dicho, se han soltado. Que han herido personas. Pero la hemos dicho con la intención de herir. Y eso es algo entonces que dice que nuestro corazón no está sano. Porque si sabemos que esta palabra puede herir y la digo. Entonces yo la estoy diciendo a propósito. Como decimos nosotros en dominicana. Es adrede, hay una intención en esta palabra. Es herir, es molestarlo. Es hacer lo que se sienta mal. Entonces en consecuencia, eso no es el corazón de un creyente maduro. Nuestra palabra debe ser sazonada con sal, dice la Biblia. A fin de dar gracia. ¿A quiénes? A los oyentes. Nosotros tenemos que procurar que nuestro hablar sea para edificación. Que nuestro hablar sea para modelar a Cristo. Eso hay que pedírselo a Dios y a gritos. Porque estamos puestos como modelos. Y el mundo no lee la Biblia. No lee a nosotros. Nosotros los cristianos leemos la Biblia. Pero el mundo nos lee a nosotros. Si nos aprovechó lo que leímos aquí. Le aprovechará el mundo lo que ve en nosotros. Por eso Pablo le dice a Timoteo. Ocúpate de la enseñanza, la exhortación y la lectura. Para que tu aprovechamiento sea notorio. Se le nota que estuvo en la palabra. ¿Por qué? Porque cuando salió del rincón, del cuarto de la palabra, del cuarto de guerra. Salió lleno de la palabra. Y la palabra que sale de ese interior. Brota como un río que irriga lo seco. Que levanta lo caído. Que da esperanza al que está ofuscado. Que sana al enfermo. Que catapulta. ¿Por qué? Porque está lleno de la palabra. Por eso Jesús dijo de la abundancia del corazón. Habla la boca. Si nos llenamos de la palabra, hablaremos palabra. Pero si nos dejamos desinflar de la palabra. Descuidamos la comunión con la palabra. Y le hacemos más caso a las cosas pasajeras que a la misma palabra. Vamos a tener escasez de palabra. Estaremos secos en palabra. Necesitamos volver a recordar la palabra del apóstol a Timoteo. Que nadie tenga en poco tu juventud. Si nos ejempla a los creyentes en palabra. Amados. ¿Ustedes creen que esa palabra era para Timoteo solamente? ¿O también no nos cae a nosotros algo de esto? ¿Usted no cree que Dios lo ha puesto a usted para ser un modelo? Para ser un ejemplo. Y empezando por ahí. Empezando por ahí. Un modelo en palabra. Desde ahora en adelante, con la vida del Espíritu pendiente y consciente, ¿Nuestra boca va a revelar de qué lado está nuestra voluntad? Nuestra boca lo puede revelar. Ponlo a hablar y te vas a dar cuenta de qué lado está su voluntad. Y tú vas a... Puede ser un paralelismo. El que está en voluntad de Dios va a estar hablando de propósitos, de diseños, de revelaciones, de inquietudes del Espíritu. El que no va a estar hablando de los planes que tiene de hacer allí, de ir acá, de ir allá, de venir, de entrar. Cosa que no se pueden considerar malas. Pero son distracciones también. Y el Señor nos habló de que hay propósitos incumplidos y muchos de ellos son por las distracciones. Propósitos incumplidos. Planes que están todavía a un tres cuartos, a media, a un cincuenta, a un cuarenta. Muchos son por distraernos. Nos distrajimos en el camino, dejamos de hacer lo que tenemos que hacer y nos fuimos por otro camino porque según a mí me pareció mejor. Y eso es parte de lo que nos debemos cuidar. Porque somos ejemplo. Si uno de nosotros, como dice nuestro pastor, y repito, no lo puedo evitar, me va a salir, me va a salir y me saldrá. Nosotros somos como el reloj de la plaza. Si el reloj de la plaza se atrasa o se disloca, ¿qué le pasa a todo el pueblo? Se disloca también. Por lo tanto, es necesario que nosotros estemos alineados y enfocados. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso, muchos serán orientados o desorientados también. Amén, mis amados. Este peso que se le delegó a Timoteo, que Pablo le dice, mira, lo primero tiene que ser un ejemplo en palabra. Que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no, porque lo demás de ahí, de mal procede. Amados, podríamos hablar muchísimo de este tema. Y yo entiendo que Dios tiene mucho que enseñarnos a nosotros con esto, porque también hemos puesto la palabra como algo de poco valor. En la República Dominicana, no sé si en nuestros países, yo tengo que hablar de Dominicana, pero yo no sé si se usa en otro país, pero allá los hombres que les gustaba o les gusta jugar gallos, tienen una máxima de los que juegan gallos, que dicen, por ejemplo, ellos apuestan. Claro que está mal, pero tú sabes cómo que se hacen las apuestas en las galleras. Yo nunca he ido a una gallera, pero lo escuché a un hermano que le gustaba jugar gallos. Las apuestas en las galleras se hacen en la palabra. Palabra de gallero. ¿Te acuerdas de eso, Vicente? Palabra de gallero significa que si te dije cinco, es cinco. Nosotros hemos rebajado mucho el respeto a la palabra. Yo te llamo. Ya yo voy. Está sacando la ropa del clóset. Espérame cinco minutos. En cinco minutos te llamo. Yo no sé si es que en Saturno o Júpiter los minutos son años, pero a veces pasan años. Y lo hemos tomado así. Amado, no se ría. Es en serio. Lo hemos tomado muy a la ligera, porque sin darnos cuenta, oigamos el Dios de verdad. Oigamos la serie del Dios de verdad. Mentir no es solamente decir que hoy es jueves. Mentir es incumplir la verdad o comprometer la verdad y negociarla a una conveniencia particular. Y lo hacemos con mucha frecuencia porque buscamos un pretexto para buscar una salida que nos acomode. Y lo hacemos. Yo creo como que debiéramos decir, ayúdanos, Señor. Quiero terminar. Yo tengo mi horario, no sé, con todo mi corazón, con la conexión con el pastor, que me deleito yéndolo profetizar, hablar, dar la palabra. Y yo sé que ustedes son un pueblo que amamos a Dios también. Pero ya yo voy a terminar. Es un error que los predicadores decimos mucho. Voy a terminar y predicamos 45 minutos más. Yo lo admito. Admito. Hay una hermana de la congregación que me dice, Pastor, por favor, no diga que va a terminar. Predique. Predique. Porque cada vez que usted dice que va a terminar, predique 45 minutos más. Entonces, peor. Predique. Así no nos indispone. Nos dice, bueno, ya debemos ir recogiendo 45 más. No, no, no. Ecclesiante 5.2. Y después vamos a terminar con dos palabras de exhortación. Y nos ponemos de pie. Y le vamos a decir al Señor, yo quiero andar como un modelo. No un modelo de barriga, de cintura, de pierna, de músculo. Un modelo de fe, de esperanza, de paciencia, de amor, de mansedumbre, pero un modelo en palabra. Amén. Ecclesiante 5.2 dice, No te desprisa con tu boca ni con tu corazón. Se apresura por ferir palabras delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. En otras palabras, no te apresuras a responder de inmediato. Piensa primero y responde después. Pero muchas veces nosotros somos más rápidos hablando que pensando. Y eso es un tremendo error. Porque lo que el orden me dice a mí es que yo debo pensar primero y hablar después. Muchas veces hablamos y después pensamos. Y después lo que hemos dicho es difícil de recoger. Ya usted lo dijo. ¿Y cómo usted lo recoge ahora? Pidiendo perdón. No, no fue eso lo que yo quise decir. No, no me malinterprete mal. No me juzgue así. Fue que se me zafó, decimos en dominicana. Fue que se me salió. No, es que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Pero Dios habla del hombre prudente. Y habla de que no nos demos prisa, que no estamos apresurados al abrir la boca. Sino que pensemos qué le digo, cómo se lo digo, que pueda ser de aprovechamiento el que me escucha. Amén. Bueno, los dos textos para terminar ya. Ya para terminar. Y son textos de aliento. Porque es bueno que sepamos el valor de la palabra en nuestra boca. Amén. Se los voy a dar los tres uno tras otro. Vamos a leer. Y yo llamo a mi pastor para que él haga la invocación final. ¿Le parece? Yo no estoy negociando con ustedes. Les estoy haciendo una propuesta. Salmo 141, 3. Salmo 141, 3. David, que era un hombre prudente, conocedor de Dios, le ruega a Dios y le dice, pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Alguien se suma a ese clamor? Amén. Yo me sumo. Yo me sumo. Dos. Dos. Proverbios 25, 11. Proverbios 25, 11. Vamos a ver, rapidito. Si me ayudan allá arriba, así lo hacemos todos. Entonces, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso es verdad. Y tres. Proverbios 15, 23. Proverbios 15, 23. Dice, el hombre se alegra en la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. Vamos a leerlos. Dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. ¿Cuán buena es? Dale aplauso al Señor. Dale aplauso al Señor. Ponte de pie, vamos a orar. Aleluya. Que el Señor nos ayude, amados. A retener que el detalle va a ser acumulativo. Empezó por aquí. Sé ejemplo en palabra. Ayúdanos, Señor. Sabe usted, yo le voy a pasar el micrófono a mi pastor. La palabra de oración está en su boca. Mi pastor. Dele aplauso al Señor. Dios es bueno. Para siempre, su misericordia. Amén. Vamos a levantar nuestras manos. Padre bendito, Dios eterno. Cuánto valoramos, estimamos. Que tú nos hayas enseñado a venir a tu casa donde hay pan. Porque la iglesia es Belén, casa de pan. Amén, gracias por tu palabra. Ella es vida para nosotros. Y Señor, nos hace crecer en todo. En aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Señor, esta enseñanza, esta exhortación. Es algo que necesitamos todos y siempre. Porque, como tú dices, en la palabra está la muerte y está la vida. Y fuimos llamados a dar vida porque tú nos diste vida. Ayúdanos a todos, Señor. A ser sabios. A ser prudentes. A ser maduros. A ser como Jesús. Gracias por tu palabra. Llévanos bien ahora a nuestros hogares con tu bendición. Y yo bendigo a tu pueblo en tu nombre, en tu palabra y en tu pacto. Que el bien y la misericordia nos sigan siempre. Darle un aplauso al Señor. Aplausos. Este ha sido su programa, Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al PO Box 70, Bronx, New York, 10473. O visita nuestra página web, www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Como Jesús. ¡Gracias! Gracias.